Las investigaciones y peritajes en el campo donde ocurrió la explosión del ducto Tuxpantula de Tlalhuelilpan continúan, revelando datos lamentables sobre el incidente del viernes. La silla rota dio a conocer un video en el que los pobladores, que se encuentran vigilando el trabajo de sus vecinos en espera de noticias de sus familiares, informaron del hallazgo de lo que parecían casquillos de balas y huesos junto al ducto, picado. Además de lo anterior, fueron hallados dentro de la Tierra objetos varios pertenecientes a los fallecidos que estuvieron más cerca del chorro de gasolina, cuyos cuerpos hirvieron durante horas, quedando apenas fragmentos de piel, chips de celulares o llaves. En cuanto a los huesos probablemente viejos, que se encontraban en el lugar enterrados a más profundidad, los elementos del servicio médico forense señalaron que probablemente se trataban de animales, sin embargo, igualmente fueron recogidos para su análisis. Mientras tanto, los lugareños que siguen sin encontrar con algún indicio de algún familiar se han quejado sobre el trato que han recibido en redes, asegurando que no todos los que se encontraban en el lugar iban con la mentalidad de robar, nos están haciendo memes, que es justo lo que nos pasó porque somos guachicoleros. No tienen compasión por lo que estamos viviendo. Dicen que porrateros pero aquí había niños y mujeres embarazadas. ¿Usted cree que un niño viene a robar? Tras la explosión, los datos recogidos por las autoridades revelaron que el ducto Tuxpantula fue perforado, en meses anteriores, hasta nueve veces, aunque en diferentes comunidades. Hasta el momento se tienen contabilizadas 79 personas fallecidas y 71 desaparecidos. Con información de La Silla Rota y la Neta Noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.